¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestro primer invitado, él es Luis Felipe Vázquez de la veterinaria Kimpec, así es, bueno, él nos va a hablar sobre los parásitos gastrointestinales en las mascotas, pues el tío que debe haber en ellos, buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme hoy. Bueno, coméntenos un poco, pues, los parásitos que tienen, pues, en nuestras mascotas, cómo, pues, lo adquieren durante su proceso de vida cotidiana. Hoy, precisamente en estos tiempos que tenemos de lluvia, la cantidad de parásitos que se pueden encontrar en el ambiente son extremadamente altos, más teniendo en cuenta que nuestras mascotas son bastante curiosas, tanto en el olfato como queriendo comer plantas de la nada, entonces las posibilidades de infestación son sumamente altas, tanto en perros y gatos, que serían los más claves en este caso. Puede ser desde el momento que ingieren, ya sea una planta, ya sea que olfaten una, alguna, ese de otros perros de la calle, cuando uno los saca a pasear, entonces, eso prácticamente entra a su cuerpo, pasa desde lo que es el esófago, estómago, hasta los intestinos, en donde prácticamente los hueitos de los parásitos eclosionan y ellos se alimentan prácticamente de la pared intestinal de la mascota, dando los problemas después de que son la diarrea o incluso hasta sangrado. Ahora, digamos, estos tipos de parásitos son mayormente o es más común en el invierno o en cualquier época. De hecho, son más comunes en el invierno, ya que la probabilidad de que un parásito sobreviva más en este ambiente son extremadamente altas. ¿También nos comentaba un poquito más sobre los tipos, digamos, de parásitos que son los más comunes o los que pueden adquirir, pues, las diferentes mascotas, como decía, pues, el perro, el vato, que son los más comunes? Entre las más comunes que me he enfrentado en estos momentos en los perros han sido entre el ansilostoma, que prácticamente es como se le conoce en estilo etenia, una lombriz, y también las yargias, que son, en sí, uno de los más peligrosos que hay de momento, ya que ocasionan grandes daños en el intestino de una mascota, provocando lo que son diarrea sanguinolenta, deshidratación, llegando hasta vómitos, bastante peligrosos en lo que son principalmente los cachorros, más en esta época del año. Y en los gatos lo más común que se puede encontrar son los que se llaman los toxocaras y las coccidias, ya que, pues, usualmente cuando un animal no está castrado, más que todo en el gato, sale a los techos a pelear y la probabilidad de que entre en contacto con otra mascota infectada son altamente. Ahora, digamos, el cuido del dueño, ¿cómo es saber que tal vez su mascota está pasando por algún tipo, digamos, de parásitos, tiene esta infección, digamos, ¿cuáles son los principales, digamos, síntomas que presenta? Obvio, no sé si hay alguna diferencia entre un perro pequeño con el adulto. De hecho, sí, en este caso, el tiempo de parasitación preferible, en este caso para los cachorritos, o por lo menos mascotas menores de edad, de entre los primeros años de vida, se recomienda cada 21, que es lo mejor, al mes completo, para evitar, pues, de que se desarrolle por completo una gran parasitosis en ellos. En los adultos se recomienda prácticamente cada tres meses en intérvalos. Claro está. Y, pues, en estos casos, más complicado en los cachorritos, ya que son los que se llaman, pues, los más curiosos. Porque ustedes saben, uno viene, lo mira que comen un zapatito, tal vez el dueño salió a correr, salió a hacer un mandado, y sin querer puede haber pisado algo que no debería, y llega el perrito, come esa parte, los lames, y pueden llegar las infestaciones, provocando lo que son inapetencia muchas veces, en otras veces son unas pequeñas diarrea, que uno cree, pues, come demasiado, come, bebió bastante agua, y está despecando un poquito suave, pues, por así decirlo. Pero eso le puede durar hasta a veces por más de tres días, y eso ya podría ser un nivel de advertencia ya. Antes de que eso se pueda desarrollar, muchas veces, como mencioné, en diarrea sanguinolenta, pueden provocar vómitos, o completamente la falta de apetito en la mascota. Y en este caso, digamos, hay muchas personas, pues, que tal vez no lo llevan al veterinario, pero lo automedican. Digamos, hay bastante, si te vas a las redes sociales, puedes poner el tal cosa. O sea, ¿es recomendable eso, o lo más viable es siempre ir donde el veterinario? Lo más viable es siempre ir donde el veterinario, y que el veterinario principalmente lo que hace es pesar a la mascota. Todo desparasitante es conforme al peso, ya sea del perrito, del gatito. Teniendo en cuenta el peso, se puede administrar un desparasitante, que va acorde al mismo, y también se revisa su historial. En la tarjetita siempre se le pone el nombre y su peso, para que el veterinario siempre revise si hay una fluctuación, el tipo de desparasitante, y que cada desparasitante trae una molécula diferente, y lo más recomendable es siempre alternarlo. Ya que el parásito igualmente se puede hacer, digamos, resistente a la molécula, si a cada rato solo se vive desparasitando con el mismo, y el mismo, y el mismo. Ahora, digamos, ¿cuánto tiempo, cuánto puede tardar, digamos, que esta mascota tenga X parásito? ¿Depende del tiempo? ¿Depende cómo le esté suministrando, digamos, el medicamento? Si hablamos de una mascota que ya está infectada, ya con un parásito, depende prácticamente del tipo. Hay tipos de parásitos que pueden ser eliminados a los tres días de desparasitante seguido, o hay otros tipos, tales como las yargias, pueden llegar a ser hasta ocho días seguidos completos de desparasitante, hasta combinaciones de antibióticos, en dado que la situación sea más grave lo esperado. En el caso de los gatos, digamos, los principales síntomas que se muestra que está teniendo X parásitos. En el caso de los gatos, lo más común que he visto es prácticamente la inapetencia, no les gusta comer. Bien, puede ser que la comida les sirva lo más delicioso del momento que tengan en su platillo, pero no les gusta comer. Son bastante delicados en estos casos, más que los gatos, tienen una característica de que no demuestran síntomas, sino hasta cuando prácticamente ya es algo que está en escalón a la gravedad. Entonces, con los gatos ya es más complicada la situación, ya que uno mira síntomas hasta cuando en verdad ya es grave. Es más diferente, entonces, digamos. Exacto. Es como se dice, pues, el gato prácticamente no demuestra ningún síntoma, no muestra ninguna señal, pues, de que le duele algo hasta el punto que él ya no lo aguante. Eso es lo complicado. En el perro, ya uno ya mira la diferencia prácticamente en el modo de actuar, cómo se comporta con el dueño y con uno mismo. Entonces, ya es mucho más fácil porque ya el perro, los sentimientos que expresa son mucho más afectivos ya. Ahora, digamos entonces en este invierno, ¿qué cuido deben de tener las personas o las familias que tienen en su hogar uno o dos mascotas? Lo principalmente que recomiendo es el cuidado entre la alimentación, que el alimento del perro no esté en contacto con demasiada mosca, humedad y igualmente cuando el dueño regrese, digamos, de la calle, hacer un mandado, del trabajo, lo que recomiendo es que antes de llegar con el perrito, prácticamente, retirarse los zapatos, cambiarse de ropa y después de eso puede interactuar con su mascota, ya que uno nunca sabe principalmente en estos tiempos con qué tipo de agente o con qué tipo de microbio uno puede llegar a la casa y si nos estamos preocupando incluso con estos temporadas del COVID, ¿cómo será para nuestras mascotas también? En cuanto, digamos, en el caso de la higiene para la alimentación, digamos, si lo diste en el desayuno, tal vez dijo es viable que en el almuerzo le vuelvas a dar en el mismo platito la misma comida que vamos a juntarla con una nueva? No, recomiendo prácticamente retirar o desechar esa comida, lavar, enjuagar su platito para servirse los alimentos un poquito más sanos, porque imagínense uno que no le gusta repetir ya lo que comió en la mañana o prácticamente como decir, comer el mismo plato que comiste en la mañana, hay que incluso tratar a nuestras mascotas de esa misma manera porque incluso si nuestra salud es delicada, la de nuestras mascotas también y es mejor, como decimos todos los doctores, es mejor prevenir que lamentar. ¿Se debe seguir digamos por decir así como una guía para poder guiarse, darle pues un buen cuido, una buena alimentación para evitar pues que tenga enfermedades? Prácticamente sí, ya que la principal fuente de la mascota es su alimentación, si uno cuida su alimentación, cuida su estilo de vida, en este caso lo mismo se refiere con las desparasitaciones, si uno cuida como solo desparasita la mascota prácticamente puede ayudar a prolongar o facilitar su estilo de vida a la mascota. Ahora, cada fuente es lo normal que digamos deben de ser desparasitados hasta que ya tiene pues algún parásito el dueño de la mascota pues va al veterinario a consultar, pero lo normal que debe ser para desparasitarlo y también las vitaminas que deben de incluir ahí. Ahora, ese es un punto bastante bueno pues porque en realidad la mayoría no sabe estos datos pero usualmente cuando se receta desparasitar se receta que hasta después de la desparasitación se puede vitaminar ya que usualmente si uno es parasita y vitamina al mismo tiempo puede ocasionar un problema en inmunidad o un problema en las defensas de la mascota. Entonces, principalmente lo que receto yo es que cuando hablamos de un cachorrito no sabemos si la madre o el padre puede ser parasitado con tiempo hacerlo en los primeros 15 días. Si tiene un buen estilo digamos los padres un buen seguimiento puede ser en los primeros 21 días y estar precisamente en esas fechas hasta que cumple el año de edad. si no ha tenido ninguna dificultad ningún episodio de parasitosis ni nada al año en adelante puede ser cada tres meses. En el caso que si haya sufrido un episodio de parasitosis en su estadio de vida quedan todavía más delicados los perritos entonces puedo recomendar ya sea que queden mensualmente o cada dos meses depende del organismo del perrito o del daño que puede sufrir en esos episodios. Ahora digamos la mascota ¿cuánto puede digamos aunque no presente algún tipo de enfermedad algún tipo de problema pero lo más viable de llevarlo donde el veterinario pues a que lo revise le cheque pues su salud ¿cuánto debe ser? Aunque no tenga digamos síntomas de alguna enfermedad Lo recomendable cuando hablamos de cachorro mensualmente. Como te digo los cachorros son demasiado curiosos y uno nunca sabe lo que se meten a la boca desgraciadamente los perritos uno dice está tranquilo durmiendo y cuando mira ya está haciendo fiesta con los zapatos de uno y en los adultos se recomienda por lo menos cada tres meses por lo menos su chequeo habitual para determinar ahora yo por lo menos recomiendo que si se le hace difícil el transporte de la mascota que siempre el dueño tenga en mente que está su tarjeta de vacunación que ahí mismo se le da lo que es el seguimiento la desparasitación entonces siempre que se se le hace difícil el transporte puede llevar solo la tarjetita y en esa tarjetita siempre se mira como avanzado en lo que es el peso como avanzado con las desparasitaciones se mira el nombre del desparasitante y así pues se pueden mandar un poquito más apropiados lo mejor es llevarlo pero como digo si uno pues con el trabajo la situación que pasa a veces se le hace difícil con su mascota entonces tienen esa facilidad ya que a algunos se les olvida la tarjetita o algo entonces es difícil tener un seguimiento ahora digamos en este caso que pasa si el dueño de la mascota pues no llevó a su perro o su gato que está teniendo este tipo de parásitos a futuro hay secuelas hay consecuencias de no haberlo llevado a tiempo de hecho si hay perritos que pueden presentar diarreas profusas de la nada hay momentos en que pueden tener vómitos incluso hay parásitos que pueden llegar a tener afectaciones al corazón o directamente al cerebro entonces hay unos perritos que he observado que pueden llegar a tener problemas de convulsiones repentinas o pueden ser digamos después de un ejercicio ligero una pequeña caminata pueden tener un cansancio extremo cada uno de ellos en el caso de los pequeños les afecta el crecimiento también claro que sí usualmente cuando uno se espera que tenga una determinada altura o un determinado tamaño peso pueden quedar hasta la mitad o un tercio de esa estadística bueno pues ya para finalizar que recomendación vos les hablas a los nuevos televidentes con esto ya de la entrada del invierno pues donde decías que aflaran bastante lo que son los parásitos pues que cuidos deben de tener y para una mayor consulta también donde te pueden localizar yo los invito pues directamente llegar a la veterinaria para darse su chequeo en la veterinaria aquí en Pet aparte de eso también lo que me gusta hacer siempre con la mascota dar su seguimiento su peso estar observando cómo actúa y recuerden que en estos tiempos es mejor como vuelvo y repito es mejor prevenir que lamentar precisamente ya que como todos en estos casos los virus evolucionan también los parásitos buscan su manía para lograr hacer más estragos beneficiarse y perjudicar a nuestra mascota y para que tampoco nosotros salgamos perjudicados con esas infecciones es mejor estar libre de cualquier tipo de agente que pueda afectar en nuestra salud y nuestra salud de nuestros peluditos bueno muchísimas gracias pues por esta importante información esperando pues que los amigos televidentes que tienen pues su mascota pongan en práctica pues todas esas medidas y esos cuidos para esta época de invierno nosotros así nuevamente nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no 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 no